No sabes cuantas veces pensé que me hiciste todo esto Pero nunca encontraré el momento perfecto Aún te extraño como antes Y aún te pienso como siempre Necesito ya de ti Solo vuelve, 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 baby Me jures aquí dentro de mí Solo vuelve, vuelve, vuelve Oh, baby Cada segundo es el mundo que pasa Pero durante cuando no estás aquí, baby Mis ganas de amarte y tocarte de nuevo se apoderan de mí, baby Me perdí, me enloquecí Dime ya si no es así Para así no tenerte Dice un beso Para poder explicarte Pero esto es lo que siento Porque palabras no tengo No tengo, baby No tengo, baby Mírame y dímelo Mírame y dímelo Mi mirada te dice todo Entre tú y yo hay un modo Pero hermano trae como un loco Pero entiendo que ya no Que lo que pasó ya pasó No me niegues, baby Y que yo sé Que nadie te mudó como yo Cada segundo es el mundo que pasa Por mi mente cuando estás, baby Mírame y dímelo Mírame y dímelo No te amarte y besarte de nuevo se apoderan de mí, baby No tengo, babe 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 Para así no tenerte Dice un beso No tengo, babe 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 Para así no tenerte Dice un beso Solo vuelve, 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 baby Necesito de ti Necesito de ti Mientras vida o a ti